Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Uribe Vélez. Ay, amigas y compañeros, gente linda de mi patria, prepárense que ha llegado la hora cero señalada para imponer la razón por encima de las armas y empullar el tricolor que Bolívar nos dejara, el cual está mancillado por corrupciones macabras de algunos antipatriotas que sin medir circunstancias, brutalmente han pisoteado la herencia que él nos dejara arruinando por completo la causa bolivariana, la cual era equitativa, firme y bien culturizada, pero avalientos mezquinos que no se llenan con nada, llevaron al exterminio lo que fue su democracia dañándole a mucha gente, la conciencia ciudadana, ya no entendemos que el norte es el que lleva mi patria y mucho menos sabemos, que será de nuestra raza, si a las ideas criminales no detenemos su marcha muy seguro seguiremos navegando en la ignorancia, haciendo la voluntad del poderoso oligarca y matándonos entre hermanos por recoger sus migajas, cuidándole sus tesoros y acrecentando sus arcas cada día la educación con restricciones marcadas, porque a ellos no les conviene que hayan mentes preparadas pueden correr el peligro que el antipaz se les caiga, y ahí es cuando se descubren sus peligrosas patrañas el pueblo no aguanta más, la copa está rebosada, si no fue aquí no fue nunca, las cartas están echadas Uribe es la solución, hay que andar en la jugada Chaparríe me duro el arpa, maestro Willington Calderón, para que en toda Colombia se sienta nuestro folclor Desde lejano Amazonas al Arauca Vibrador, de la frontera peruana, Guajira y el Ecuador Un día no muy lejano, quiera Dios nuestro Señor, unidos todos hablemos el lenguaje del amor ¡Ay! Álvaro Uribe señores desde épocas pasadas ha mostrado ser un hombre de una moral intachada, patriótico 100% y de inteligencia sobrada Lo mostró desde la escuela, y hasta en su vida privada Aquel que ha sido buen padre tiene la ruta trazada para dirigir a un pueblo Con conciencia invaculada, sé que con Uribe Vélez la paz está confirmada Con él no va a haber preventas, ni cartas por debajeadas La ley se hizo para todos y debe ser aplicada, no solo para los de ruana Como ahora es acostumbrada, la ruana la usa Uribe para envolver las manotadas De corruptos sinvergüenzas, cuando pase su redada Y el machete para cortar las cuerdas que nos amarran Con el palo para atrancarse, en caso de una empujada El poncho para esquivar las traidoras puñaladas El sombrero para escamparse, de acusaciones malvadas Los dados para apostarle a su palabra empeñada El carril para llenarlo de inquietudes orientadas A dar prontas soluciones a mi Colombia adorada Que siendo el país más rico y la nación mejor situada Solo recibe desprecio y desconfianza exagerada Vamos a cambiar su imagen, la hora está señalada El día 26 de mayo, ojalá en la madrugada Cambiamos la maquinaria, porque ya está desgastada Siendo así la democracia, la que mande la parada Con Uribe en presidente, Colombia estará sobrada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!